En sala de juntas de la Alcaldía, donde se cumplió un consejo extraordinario de seguridad, la alcaldesa Francia Elena Álvarez anunció la posibilidad de restringir en los próximos días el tránsito de motocicletas, en algunos casos con parrillero hombre, para evitar el aumento de los hechos delictivos relacionados con el microtráfico y el hurto a personas. Aún no la hemos decidido, estamos solicitando tener un informe correspondiente al año 2017 sobre el impacto positivo o negativo, o lo que arrojó la medida que se tenía frente a la restricción de motocicletas en ciertos horarios los fines de semana. A esta propuesta, cuya aprobación de las autoridades dependerá de un informe que deberá entregar la Fiscalía y la Policía Judicial este viernes, se sumó la de la Policía del Magdalena Medio. Nos damos cuenta de que todos los delitos que vienen convenciendo o que están bien marcados aquí para la ciudad, como tiene que ver el hurto, el tema del homicidio y el tema del microtráfico, lo están haciendo por intermedio de personas que se movilizan en motocicletas y que siempre van acompañados por un parrillero. O sea, lo que nosotros proponemos como Policía Nacional es no en toda la ciudad tomar esta medida, sino en algunos puntos que nosotros ya tenemos definidos, en algunos horarios y con algunas frecuencias. La mandataria encargada de Barranca Bermeca le solicitó a la ciudadanía el respeto de la medida en caso de implementarse para así garantizar la tranquilidad y seguridad en el municipio y evitar que situaciones como estas, que alteran el orden público, se sigan presentando. Porque ha sido muy importante el accionar que tiene, sin embargo, el tema de microtráfico, que es el tema que nos tiene, digamos, haciendo mayor ejercicio operacional por parte de las autoridades, ha generado unos balances positivos en temas de capturas. Aún se desconocen en qué sectores los días y horarios se adoptaría la medida de restricción del tránsito de motos.